Pasamos a otro tema porque desde hace 30 años, aquí en el municipio de Silao, la familia Guerrero Martínez se dedica a la elaboración y venta de lo que son los buñuelos, un dulce típico en esta temporada. Instalados precisamente en la avenida 5 de Mayo, en pleno centro de la ciudad, a tan solo unos metros del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se realizan los festejos este 12 de diciembre. Bueno, pues Dulce, Dulce Almendra Guerrero Martínez está realizando, estaba preparando este tipo de producto para ofrecerlo a la gente, a la gente que se acercaba a solicitarle un buñuelo. Fue la señora precisamente Macaria Martínez, su madre, quien a ella y a sus otras hermanas, pues tuvo la habilidad, pero sobre todo ese amor para pues darles esa parte que de elaboración de los deliciosos buñuelos. Ella dijo hace 30 años que mi mamá es la dueña de este negocio. Ella nos enseñó a realizar los buñuelos y el atole, los tamales. Es una tradición, dijo, de cada 12 de diciembre y también contó que una semana antes compran más de 15 kilos de harina, que ellos lo elaboran, lo preparan como el insumo para la elaboración de esta tortilla. Luego, el 11 de diciembre, pues amasan, amasan la misma y cocinan la harina para el Día de la Virgen de Guadalupe y sobre todo para que pues no tener estas prisas y llegar a tiempo a ofrecer este producto a los siloenses. Vamos a escuchar lo que dijo. Se amasa la masa, se preparan las bolitas para ir las desempeñando así, se cocen, también tiene que saberse el punto exacto porque si quedan crudos, pues no, no sirve. Entonces sí tiene mucho, a veces el trabajo de que a veces la harina no sirve, tiene que ser de una harina especial también para hacer el buñuelo, que no se pase de lo que se le echa, tiene que también quedar exacto porque muchas veces se rompen o no salen como debe de ser. Compartió que desde la hora temprana del día de ayer se instaló en el puesto y también pues se encendieron el fogón para pues hervir la miel que se coloca sobre los buñuelos. El jarabe también se elabora a base de piloncillo, canela y un poco de guayaba para darle el sabor especial a este delicioso caramelo. Es la tradición y están muy ricos, así lo dijo, es algo que pues cualquiera, a cualquiera se le antoja y se acompaña con un atole blanco o un champurrado. Pues cómo no, ya a esta hora de la mañana y nosotros aquí en cabina pues ya efectivamente se nos antojó nada más de ver ese producto tan delicioso como son los buñuelos y que es algo, es un alimento peculiar pues de esta fecha de las fiestas decembrinas. ¡Vamos!